La mejor chef, con el mejor café, con el mejor tostador. Este es un triple destilado de caña. Si tú lo pruebas, te vas a quedar loca, 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 loca. Yo vengo, no a que tú cocines, yo voy a cocinar. Qué bueno. Champions, sean bienvenidos a una experiencia culinaria que creo que sería la primera experiencia culinaria con esta tremenda chef ecuatoriana. Carolina Sánchez es la única ecuatoriana en ganar una estrella Michelin. Yo vengo, no a que tú cocines, sino que... ¿Tú vas a cocinar? Yo voy a cocinar, me encantaría cocinar alguna vez para la Chef Caro y que me califique. Pero en esta ocasión, como mi tema es café, a la Chef Caro le vamos a hacer probar por primera vez un café que aquí no hay en el Ecuador. Es de un caficultor que ya grabamos para que tú lo conozcas, que tú sepas que existe. Tú eres la mejor representante de la gastronomía ecuatoriana y pues qué mejor en el café. Ay, qué bueno, me encanta la idea. Estamos haciendo esto porque en Ecuador, a pesar de que somos un país cafetero, pero la mayoría de hoteles, restaurantes, se dedican como a sacar siempre lo mejor. Pero en tema de café, ahí estamos un poquito... Se quedan por ahí. Una experiencia en un restaurante tiene que estar desde el principio al fin, así que para mí el café es muy importante. Yo te he traído un café, un café, pero... aquí no se encuentra. Desde un caficultor que acabó de ganar como el mejor caficultor, no solamente del Ecuador, del mundo. La mejor chef, con el mejor café, con el mejor tostador. ¡Bien! No sé si tú recibiste clases de café. No sé, ¿de dónde aprendiste café? En la universidad de algo a algo, después hice un máster en Perú, donde también tuve mis clases de café. ¡Ah, qué loco! Y luego también hice un curso de sala en el Black Coronary Center, donde hice mi máster también. Verás, como para que la gente entienda este mundo, existe el café comercial, que sí, normalmente tú puedes dar en espresso o capuchino americano. El café comercial, normalmente, como su palabra lo dice, es comercial. Pero a la chef le trajimos el café de especialidad de nuestro buen Pepe Gijón de la finca Soledad. Es más, nosotros hasta tenemos la firma del Pepe para darle ese valor que se merece como buen caficultor. ¡Claro que sí! Verás, te voy a preparar un Cidra Wave. Ese Cidra no existe aquí en el Ecuador. Normalmente es comprado por China, por Japón, por Australia. Bueno, a ver, ¿cuántos gramos son por café? Se puede, generalmente el ratio es distinto. Ahorita le voy a hacer en 15 gramos. Vale. O esta copa es de más de 300. Le voy a hacer en 300 gramos por 21 gramos de café. A ver. Por favor. Es una locura de café. Creo que sí veo MasterChef. Bien, se ha sabido, se ha sabido. Es bueno. Tal cual con el vino, ¿no? Normalmente hay que exigenar, hay que mezclar. Ah, hay que se mezcle bien. Es que no sé a qué me huele. Pero es hasta floral, te juro. Le siento así como unos dolores que... Yo creo que nunca había olido en un café. ¿Ah, sí? Te juro. ¡Wow! Sí, me ha sorprendido. Espero haber extraído bien porque el Ben Pepe me estaría... A mí está matando. Me encanta el color, además, porque es un color medio caramelo, en realidad, caramelo rojizo, medio vino también. Claro. Si me dices que es vino, casi me creo. Bueno, prueba entonces. Y ahora sí, está súper bien extraído. Pruébalo. ¡Qué bueno! ¿Sí o qué? Me encanta. Sí, yo no sé. Yo no sé cómo estuvo. ¡Uf! A mí me... ¡Qué bien extraído! No, pues esto sí es un cafésazo. La gente lo disfruta así. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Me salió bien. No, que de verdad está... Creo que nunca he probado un café así. ¿Ah, sí? Como me dijiste. O sea, es un café que nunca habrás probado en tu vida. Es del Sidra Wave del buen Pepe Gijón. Y qué chévere. O sea, más bien, me encanta poder hacerte probar a ti y que tú veas que este cafecito existe. Y en Ecuador. Y en Ecuador. Esa es la más bonita. Bueno, Carito, muchísimas gracias por darme la oportunidad de prepararte un café. Ay, nada. Eso para mí es un honor. Entonces, por eso que me haya salido bien. Yo, me salió. Muy bien cocinado, muy bien cocinado. Me parece que es un productazo. Más bien, gracias a ti por tenerme entre el grupo selecto que vamos a probar este café porque no todo el mundo lo va a probar. Por si acaso, eres la primera aquí en Ecuador. Muchas gracias, de verdad. Me siento súper importante. De verdad que es un café espectacular que lo voy a llevar con mucho cariño a España y me lo voy a tomar ahí. Y tengo que hacer probar a mi marido también, si no me mando. Obviamente. A ver, ya que está en Yaqui aquí, le vamos a hacer probar también este café. O sea, primero huele. A ver si tienes buena nariz. ¿Te ha gustado? Si te ha fijado, a mí me salen más los arándanos y el limón. ¿Ah, sí? Es el pepe quijón. Pues este nos lo llevamos a España y lo vamos a hacer. De una. Me gusta que tienes todo. Me encanta la parte de bar. Lo único, ¡ay! Tienes casa de agave del buen Diego. Claro que sí. Buenísimo. O sea, siempre queremos resaltar justamente el producto de Ecuador. Y lo único que te falta, ese sí es otro regalo mío. Está todos los licores ecuatorianos, excepto uno. ¿Cuál, cuál? Es un pájaro azul premium. ¡Ah! ¡Eh! Yo había oído de eso. Uno de los pocos licores con caña orgánica que ya certificaba, que está literalmente sacando. Y obviamente va a estar ahí. Hay que apoyar a todos los productos ecuatorianos. Sí, porque este es un triple destilado de caña. ¡Ay, qué bueno! Mira. Entonces, si tú lo pruebas, te vas a quedar loca, loca, loca. ¡Qué bueno! Perfecto, pues muy bien. Aquí lo tenemos, pues sí que lo tenemos. No, no, más bien gracias a ti, Carito, por recibirnos. Gracias, gracias. ¿Aquí le puedo poner? Sí, sí, sí. Claro que sí. Al lado del castellano. ¡Ay, miren mi champ! La carbón. Ahí le hacemos. Mira, ya está. ¡Uy, sigue loco! Y bueno, con esto ha sido todo por hoy con la Chef Caro. Espero que ya próximamente nosotros hagamos videos de criollo, de ícaro, de más caro puede ser prácticamente la chef que nos saque como a la gastronomía ecuatoriana conjuntamente con todo el equipo. ¡Qué lindo! Para que la comida ecuatoriana sea la mejor del mundo. Eso es, eso es. Hay que darle con toda. Con todo, me voy, me despido. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo.